Muchas gracias, compañera. Efectivamente, así es. ¿Verdad? Porque en este silogismo, tal como está desarrollado, es incorrecto, ya que tenemos un término particular y estamos poniendo que la conclusión es universal. Tendría que ser así, ¿verdad? Si algunos políticos son corruptos y todo presidente es político, entonces algunos presidentes son corruptos. Así sí, ¿verdad? Veamos. Solo el sentido común puede determinar si el anterior razonamiento es verdadero o falso. Pero, ¿qué se puede hacer al respecto? Primero, el uso de reglas de los silogios. Cuando las reglas no se cumplen, entonces existe una falacia. ¿Qué es una falacia? De latín falacia, una falacia es una mentira o engaño. Es un razonamiento inválido, que tiene la apariencia de correcta. Depende ser convincente y se encuentra en distintos aspectos de la vida. Los razonamientos que tienen falacia se conocen como falaces. Bueno, entonces ya saben, cuando no se cumple la regla, existe una falacia. Existen dos tipos de falacias. Las falacias formales y las falacias no formales. En ese momento, solo vamos a ver las falacias formales. Aquí las tenemos. Las falacias formales son razonamientos no válidos. ¿Dónde las encontramos? En los silogios. El error se encuentra en la forma o estructura de los argumentos. Las falacias formales se cometen cuando no se respetan las reglas establecidas por la lógica deductiva. Se recuerdan que hemos dicho que la lógica deductiva es aquella análisis que hacemos de lo general a lo particular, o de lo universal a lo particular. Un argumento resulta inválido cuando la verdad de la premisa no se apoya en la verdad de las conclusiones. Son argumentos en los que la conclusión no está correctamente relacionada con las premisas. Entonces, estos son los aspectos que vamos a analizar con las reglas. Analicemos este silogio. ¿Por qué? Ustedes me dicen si es válido o inválido. Todos los machistas son mentirosos. Algunos militares son machistas. Entonces, todos los militares son mentirosos. ¿Válido o inválido, jóvenes? Inválido. Inválido. ¿Por qué es inválido? ¿Por qué es inválido? Porque tiene un término particular y termina con un universal. Exactamente. Muchas gracias. ¿Verdad? Precisamente lo estoy poniendo así para que ustedes lo observen. Aquí, entonces, está la forma correcta. ¿Verdad? Aquí lo tienen en forma incorrecta y aquí está en la forma correcta. ¿Verdad? Ven en color azul el término correcto. Todos los machistas son mentirosos. Algunos militares son machistas. Entonces, algunos militares son mentirosos. Aquí teníamos una falacia formal porque no respetaban las reglas del siloquido. Cada falacia formal tiene un nombre. De acuerdo con la regla que no cumple. Existen siete reglas para detectar las falacias formales. Si no se cumplen los requisitos, entonces estamos frente a una falacia formal. O sea, estamos frente a una mentira. Aquí tenemos las siete reglas. Vamos a ver. Un silogismo debe tener tres términos, no cuatro. Si esa regla no se cumple, entonces tenemos la falacia de cuatro términos. Dos, el término medio debe estar distribuido al menos en una premisa. Si no se cumple la regla, tenemos la falacia del término medio no distribuido. Tres, debe tener al menos una premisa universal. Esta se conoce, si no se cumple esa regla, entonces tenemos la falacia número tres. Si tiene una premisa, esa es la cuatro, si tiene una premisa particular, la conclusión debe ser particular. Si no se cumple la regla, entonces existe falacia existencial. Número cinco, debe tener al menos una premisa afirmativa. Si no se cumple esta regla, estamos frente a una falacia de las premisas excluyentes. Seis, si tiene una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Si no se cumple esa regla, tenemos la falacia de conclusión afirmativa a partir de premisa negativa. Si ambas premisas son afirmativas, la conclusión también debe ser afirmativa. Y siete, si el término menor o el término mayor están distribuidos en la conclusión, también deben estarlo en la premisa donde aparecieron. Eso se refiere a una de las dos premisas que están en la parte superior. Si no se cumple esta regla, tenemos dos opciones. Puede ser, si el problema está en la, en el término menor, sería la falacia de ilícito, perdón, si está en la premisa, perdón, en el término mayor, entonces la falacia es de ilícito mayor. Si está en el término menor, la falacia es de ilícito menor. Entonces, yo lo que les sugiero a ustedes es que por favor, se aprendan esta tabla, porque esta tabla les va a facilitar poder comprender la forma de resolver sinogía. También es importante conocer a fondo la tabla de distribución del siluquismo. Esta ya la vimos, pero se las traigo otra vez para que se vea. A través de esta tabla podemos ver cómo están distribuidos los cuatro tipos de juicios. Veamos, el juicio A tiene el sujeto distribuido y el predicado no distribuido. El juicio E tiene distribuido tanto el sujeto como el predicado. El juicio I el sujeto no distribuido y el predicado no distribuido. El tipo de juicio O es sujeto no distribuido, pero el predicado sí está distribuido. ¿Verdad? Entonces, estas formas de distribución también son una regla. Siempre van a ser así. Y es bueno que las conozcan porque es con las que vamos a estar trabajando con las reglas del siluquismo. Aquí empezamos con la regla número uno. Dice que el siluquismo debe tener tres términos. En un siluquismo correcto, el término mayor es el predicado de la confusión. El término medio aparece en las dos premisas, pero no en la confusión. El término menor es el sujeto de la confusión. Veamos, aquí tenemos un ejemplo. Si todo M es P y todo S es M. Entonces, todo S. Veamos, en la parte derecha están las dos formas. Entonces, como ven, en la parte izquierda tenemos la estructura y en la parte derecha tenemos el siluquismo completo. Por favor, si alguien tiene una duda puede tomar el micrófono y preguntar. cuando yo estoy presentando no puedo ver el chat, por eso no puedo ver si ustedes colocan algún mensaje ahí. Por eso, si tienen duda pueden tomar mi foto. Cuando un razonamiento incumple esta regla se comete la falacia de los cuatro términos. Veamos aquí, todos los patos son animales, todos los gatos son mamíferos. vamos a ver. ¿Qué dicen ustedes, Rubén? ¿Es correcto este siluquismo o no? Tiene cuatro términos, licenciados, patos, animales, gatos y mamíferos. Exactamente, por eso lo que se señala ahí, es la falacia de los cuatro términos. Ahora, lean este siluquismo y me dicen ustedes si es válido o inválido. Es inválido, licenciado. ¿Por qué es inválida? Invalida porque no tiene que ver. porque arriba se refiere a muñecas electrónicas y en la en la premisa menor se está refiriendo a una parte del cuerpo, la muñeca. Exactamente, ¿verdad? No hay término medio porque muñecas la de arriba es, se refiere a un objeto. En cambio, la muñeca de la parte de abajo se refiere a una parte del cuerpo. Entonces, son dos tipos de muñecas, ¿verdad? Aquí, entonces, estamos frente a un siluquismo con falacia de los cuatro términos. Por eso es importante que cuando ustedes ven un siluquismo lo analicen con bastante determinación. Bueno, vamos a ver la regla número dos. El término medio debe estar distribuido al menos en una premisa. El término medio debe ser tomado completo en al menos una premisa. Fíjense que esta es una regla que para resolverlo usamos la tabla de distribución. Veamos, aquí vean este ejemplo. todos los triángulos son figuras geométricas. Algunos equiláteros son triángulos. ¿Cuál es el término medio? Triángulo. 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 Veamos cuál es su distribución. en el primero es ¿qué tipo de juicio es? Universal afirmativo. Universal afirmativo. ¿Cuál es la distribución? Distribuido, no distribuido. Distribuido. Exactamente. Ahora, eso quiere decir que ese primer triángulo está distribuido. ¿Verdad? y el de abajo dice algunos equiláteros son triángulos. A ver, ¿cuál es la distribución de ese de esa premisa secundaria? No distribuido. No distribuido. Distribuido. No distribuido. No distribuido. Y no distribuido. ¿Verdad? Entonces, como ven, este triángulo segundo no está distribuido. Pero no hay problema porque la regla dice por lo menos en una premisa. ¿Verdad? Y está distribuido en la primera. Por lo tanto, este silogismo es pálido. ¿Verdad? Ahora, veamos. Si incumple la regla cuando el término medio no está distribuido en alguna de las premisas. ¿Verdad? Se comete la falacia del término medio no distribuido. Veamos ese silogismo en la parte inferior. A ver, jóvenes, resuélvanlo, por favor. Es un juicio la primera premisa es un juicio universal afirmativo y no está distribuido el predicado que sería mamífalo. Y en la de abajo es un particular afirmativo y tampoco está distribuido. Y muchas gracias. Exactamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para determinar la regla número dos. Decimos, todo perro es mamífero, algún animal es mamífero. Recuerden, siempre buscamos el término medio, en este caso es mamífero. Veamos si está distribuido. En el primero, todo perro es mamífero. Este es un juicio A. A. ¿Cuál es la distribución del juicio A? Es distribuido, no distribuido el predicado. Entonces, mamífero es el predicado y por lo tanto no está distribuido. Veamos la premisa dos. Algún animal es mamífero. Este es un juicio tipo I. ¿Cuál es la distribución del juicio tipo I? no distribuido, no distribuido, no distribuido, no distribuido, no distribuido. ¿Verdad? Entonces, se dan cuenta que el primer mamífero de la parte de arriba no está distribuido igual que el mamífero inferior. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que tenemos es una falacia del término medio no distribuido. Esa sería la respuesta y ya no hacen ustedes la conclusión. ¿Verdad? Porque no tiene sentido hacer la conclusión ya que es un silocismo y un válido. Bueno, vamos a ver. Aquí veamos este otro. Algunos animales son buites. Todo carroñero es buite. Por favor, ayúdenme, compañeros. ¿Verdad? ¿Cuál es el término médico? El término medio es buitre. ¿Cuál es el término mayor? Animales. 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 Y, por supuesto, carroñero es el menor. ¿Verdad? Ahora, veamos si este este silogismo es válido en función de sus términos medios. Veamos el de arriba. Algunos animales son buitres. Ese es un juicio A. Ah, no, perdón, ese es un juicio I. Porque es particular afirmativo. Aquí lo tienen ustedes a la par, juicio I. ¿Verdad? ¿Cuál es la distribución del juicio I? Es no distribuido el sujeto y no distribuido sino predicar. Ahora, el segundo. Todo carroñero es buitre. ¿Qué tipo de juicio es? Juicio A. ¿Cuál es la distribución del juicio A? Distribuido, no distribuido. No distribuido. Ok, muchas gracias. Como ven, ahí tienen ustedes la respuesta. ya está. Entonces, aquí, aquí ya tienen el trólogo. Miren, el juicio I está no distribuido, no distribuido. ¿Verdad? Entonces, en el lado derecho tienen ustedes la forma de distribución. Yo le coloco una N pequeña a la D para indicar que es no distribuido y la D solita distribuido. Entonces, el juicio I es no distribuido, no distribuido. En el segundo juicio A es lo que es decir que la distribución es distribuido, sujeto, y no distribuido el predicado. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que tenemos, como ven, es que el término medio no aparece. ¿Estamos claros en esto, jóvenes? Vamos a ver. ¿Veamos todo bien con la regla número dos, jóvenes? Silenciado, todo claro. Veamos la regla número la regla número tres. Nos dice, debe tener al menos una premisa universal. Esto es fundamental. ¿Por qué es fundamental que tenga una premisa universal? Porque debe tener, cuando uno lo analiza, un análisis deductivo. ¿Se recuerdan? Deductivo es el que va de lo general a lo particular. ¿Por qué? Si no está un término universal, entonces quiere decir que este cirugismo no se puede estructurar porque es inválido. Aquí tenemos el ejemplo. Vea, ninguna piña es acuática. Algunos reptiles son acuáticos. Algunos reptiles no son piñas. vamos a ver. Vean el silogismo que está en la parte de abajo jóvenes. Si ninguna piña es acuática. Algunos reptiles son acuáticos. Como ven, ya tenemos ninguna piña es acuática, esa es universal. la segunda es particular. Y la conclusión debe ser particular. Cuando no hay una premisa universal, no funciona la deducción. Esa falacia se llama número tres. vean este ejemplo. Alguna piña es acuática. Algunos reptiles son acuáticos. ¿Es válida esta este silogismo, jóvenes? No. No es válido. No tiene una universal. No tiene una universal. Exactamente. Las dos premisas son particulares. ¿Verdad? Entonces, cuando ustedes encuentran un silogismo de esta naturaleza, no hay necesidad que hagan la conclusión. Basta y sobra con que identifiquen este silogismo como silogismo no válido. bueno, vamos a ver entonces. Veamos este ejemplo. Algunos militares son psicópatas, algunos secos son militares. Por favor, trabajen este silogismo, jóvenes, con todos los pasos. ¿Aló? Doctor, ¿pero no tiene una premisa universal? ¿Perdón? ¿Se puede trabajar así sin premisa universal? Por eso les estoy preguntando, para que ustedes me respondan. Y si usted es inválida, claro, por eso se lo estoy mostrando, ¿verdad? Porque estamos dentro de la regla número tres, ¿verdad? Entonces, ustedes lo analizan y cuando ven que los dos son particulares, entonces, esta es falacia número tres. ¿Estamos bien ahí, jóvenes? Recuerden, siempre debe haber una premisa universal. Si las dos premisas son particulares, el silogismo es inválido. Veamos la regla número cuatro. si tiene una premisa si pregunta no se pone como respuesta a la primera regla que incumple. Sí, cómo no, por eso le estoy diciendo. La primera regla que incumple es de término medio no distribuido. Se va a poner las dos. Vamos, vamos a ver. Sí, exacto, aquí usted tiene toda la razón, aquí tenemos las dos falacias. Entonces, hay que ponerle las dos falacias. Ah, se pone las dos entonces. Las dos falacias. No, las dos falacias porque algunos les sirvió yo vi primero que son particulares. Otro puede decir yo vi primero que es el término medio no distribuido. ¿Verdad? Entonces, lo ideal es que coloquen las dos a menos que les pongan identifique qué tipo uno uno de las falacias que presenta este silogismo. Pero si no es así, lo mejor es colocar las dos falacias. La falacia que estamos viendo ahorita es que no tiene premisa universal. Es algunos, algunos. Podríamos llamarle uno, ¿verdad? dos, los términos, el término medio no está distribuido en ninguna de las dos. Bueno, vamos a ver. Veamos la regla número cuatro. Si tiene una premisa particular, la conclusión debe ser particular. ¿Se recuerdan? Este es el que empezamos la clase de hoy. Dice, cuando el resucionamiento es deductivo, la conclusión deberá tener la menor extensión. Debe ser particular. Aquí tenemos, todo futbolista es deportista. Algún futbolista es médico. Y aquí tenemos correctamente, como hay un término particular, algún médico deportista, la conclusión es particular. En el siguiente es elogismo no se cumple la regla, porque la conclusión es universal. Veamos, todo futbolista es deportista. Algún futbolista no es médico. Entonces, la conclusión todo médico es deportista. Se dan cuenta, aquí tenemos un problema, porque hay una aprendización particular, ¿verdad? Y por lo tanto, la conclusión debería o debe ser particular. eso quiere decir que el silogético que están viendo ustedes ahorita, ese es inválido. Ahora bien, si las dos premisas son universales, la conclusión también debe ser universal. cuando esta situación no ocurre, existe una falacia existencial. Entonces, vean aquí en la parte de abajo, esta tiene dos premisas universales, todo partido es una institución democrática y ninguna institución democrática es corrupta. en este quiere decir que la conclusión está mal acá, ¿verdad? Porque tenemos ¿comprenden este, jóvenes? que tiene dos premisas universales. Sí, entonces la conclusión también debe ser universal. En este caso, como la están viendo ustedes, es incorrecto. Bueno, vamos a ver. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, licenciado. Bueno, entonces, vamos a dejar aquí la clase y el próximo jueves vamos a trabajar las siguientes trece reglas. No las trabajo de una vez para que no les cause confusión, para que trabajemos primero estas cuatro y ustedes las recuerden. ¿Alguna duda acerca de lo que vimos hoy, jóvenes? no, doctor. Bueno, entonces, les deseo feliz tarde, tarde, noche, y nos vemos el próximo jueves. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Gracias, doctor, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.